Música Música Señora, ustedes que si vinisteis, os acordáis del baile que nos cogía por las manitas a todo el mundo y las manitas para arriba, un poquito, ¿vale? Y empezando el baile, es así, se veis hacia izquierda, ¿vale? Música 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 Y ahora es el momento en el que los novios se abrazan cariñosamente, por favor, y todo el mundo a la de tres, siete, oh, que bonito, a ver, una, dos y tres, oh, que bonito, sí señor, muy bien, bueno, y al final creo que estoy cantando, ¿no? Esa canción se llama Ani Manero Viva el punto de castilla de la garganta Y hace que lo vino y canta así Ani Manero ¡Viva el mandario! . . ¡Requimoo! ¡Gracias! 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 Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, yo necesito ahora, hay muy buena mamá, y arranca una camina para atrás, que la rada salva para atrás, Sanchito para atrás, Sanchito para atrás, Sanchito para atrás, Sanchito para atrás, vale no vale, bien no, venga vamos a hacerlo con un poquito de ritmo, todo el mundo se agacha un poquito, nos agachamos un poquito y como estaría este loire, dice así, M valeur que salta una das, en la cama, y acá hay que salta una danza, salí que salta una danza, y ahí está un poquito, dice, 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí es el olvido rinco. El olvido rinco sería así, con la manita grande arriba, tomamos los deditos, agachamos un poquito, y la otra manita por abajo. ¿Y cómo va a ser el olvido rinco? El olvido rinco tiene un movimiento sexual así. ¡A ver, papá! 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 No preocuparse si se han reído porque no nos va a hacer alguna, así que, por favor, manita, ven, se repita. Manita, tenés, se repita. ¡Movemos los deditos! ¡Nos agachamos un poquito! ¡Y la otra manita por abajo! ¡La que no puede dar por la otra manita! ¡A ver! ¡Movemos los deditos! 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 ¡El baile! 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 ¡El baile!